Siguiendo con más, Wilmer Kalix, quien es dirigente del rubro del transporte, denunció el secuestro de un bus de la ruta El Carrizal, Anillo Periférico Universidad, ocurrido el domingo y que hasta el momento se desconoce el paradero de la unidad. Sin embargo, el ayudante y conductor fueron rescatados con vida, pero fuertemente golpeados.